Reciba un cordial saludo con todos. Mi nombre es Erika Santisario Valdera de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la prestigiosa Universidad, señor de CIPAM. En esta oportunidad les voy a hablar un tema muy importante en la cual trata sobre la apreciación crítica y reflexiva relacionada a la responsabilidad social universitaria en el contexto actual. ¿Qué es responsabilidad social como primer punto? La responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos, mientras de una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una sociedad más justa y de proteger el medio ambiente. Tenemos la responsabilidad social universitaria. Es una política institucional orientada a estrechar los vínculos entre la universidad y la sociedad peruana, entendiendo esta relación como de doble vía. Es una estrategia que actúa en favor de la universidad y del entorno del que forma parte. Tenemos el por qué es importante la RSU. La responsabilidad social universitaria es un fundamento de la vida universitaria, en la cual va a contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad, en la cual compromete a toda la comunidad universitaria. Tenemos impactos positivos. Aquí podemos observar cuatro puntos importantes. Tenemos el organizacional, educativos, cognitivos y epistemológicos y sociales. En el punto organizacional tenemos que generar impactos en la vida de las personas dentro de la sociedad, asimismo ambiental, de forma que su actividad produce una huella tanto humana como ecológica a gestionar, tanto humana como ecológica a gestionar conformes criterios socialmente responsables. Tenemos en educativos, que produce un impacto directo sobre la formación de los jóvenes y profesionales, aporta una determinada manera de mirar y entender el mundo. En el punto cognitivo y epistemológico, la universidad es, ante todo, un centro de investigación, difusión y creación de conocimientos, de forma que tiene la facultad de orientar o dirigir la producción, el saber del desarrollo de las tecnologías. Y en el cuarto punto tenemos los sociales, que es el futuro del entorno que depende directamente de los profesionales y actores que esta forma en sus aulas, que por otra parte la universidad está llamada a ser un referente para la sociedad. ¿Cuál es el propósito de la RCU? Tenemos puntos importantes dentro de los objetivos, tenemos que contribuye con la formación personal, entre ellas tenemos que cuenta con valores, con ética, solidaridad, la responsabilidad, la actitud crítica, la autocrítica y la proactiva. En la cual todo ello va a favorecer la formación profesional, mediante la aplicación del conocimiento en contextos reales y diversos. Tenemos una pequeña reflexión. La RCU exige una visión amplia, que articule sus ejes académicos de investigación y extensión con un verdadero proyecto de formación social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible. Asimismo, desde un enfoque operativo, la RCU llega a proyectar un conjunto de procesos integrados por principios y valores. Tenemos otro punto, como ya como conclusiones, que propone que la labor universitaria debe estar orientada al desarrollo de la comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida de todos. El compromiso de las universidades en su entorno, un compromiso de acción respecto al entorno de y formar profesionales que pueden responder de forma adecuada a las demandas sociales. Muchas gracias con todos.